Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta, la última transmisión de este módulo cinco recursamiento. Y bueno, pues ahora sí que estamos ya a muy poco de terminar el curso. Creo que han sido unas semanas muy productivas y tengo la seguridad de que varios y varias de ustedes van a acreditar la materia, ya nada más que entreguen sus trabajos finales. El propósito de esta última transmisión es dar algunos detalles de repaso para que puedan elaborar su proyecto integrador, que es el trabajo final. Y ya salgan, pues, de este módulo con la acreditación de vida y puedan continuar, este, hacia lo que sigue. Entonces, bueno, pues, la sesión pasada del miércoles estuvimos revisando algunos elementos de lo que es la argumentación. Estuvimos revisando algunas cuestiones prácticas sobre las técnicas de investigación que nos pueden ayudar, no nada más en resolver nuestros trabajos, sino también a nivel de vida cotidiana. Entonces, hemos ido viendo cómo interactúa la parte de la argumentación con la investigación. Este es un módulo muy importante porque les brinda herramientas que tienen que utilizar en cualquiera de los demás módulos que estén cursando o que vayan a cursar. El tema de la relación de datos, la recolección de datos, relacionar estos datos con argumentos y que estos argumentos sirvan para dar una explicación o para tomar una decisión con información adecuada, es algo muy importante. Como decía, no solamente para la cuestión escolar, sino también para la cuestión laboral y para la cuestión personal. Entonces, es una cuestión de enfocarse y ver los alcances que puede tener lo que aprendimos aquí. Y bueno, para terminar con este, con este tema, es importante ver también o repasar los elementos de una investigación, porque finalmente son estos elementos los que a final de cuentas nos ayudan a encontrarle sentido a los datos o a la información que recolectamos. Sin este proceso no existe realmente, pues, un objetivo, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cómo funciona la parte de la investigación. Vamos a vamos a presentar esto, que esto ya lo habíamos empezado a ver, son los cuatro pasos de el proceso de investigación. Obviamente estos son cuatro pasos generales, porque dentro de cada uno de ellos podemos subdividir varios de otros otros pasos varios, ¿no? Pero nosotros lo que nos interesa ahorita es tener un panorama general para entender cómo es que se inicia este proceso, se desarrolla y llega a una conclusión. Habíamos ya hablado de que estos cuatro pasos son formulación del problema, delimitación del marco teórico, selección de ejecución de la investigación y elaboración del informe. Nosotros en nuestro trabajo final, en nuestro proyecto integrador, realmente no es que tengamos que hacer una investigación como tal. Estamos tratando de dar los elementos fundamentales de una investigación. y eso nos da una idea de lo que vamos a tener que hacer en el futuro, en otros módulos que probablemente si nos pidan realizar una investigación. Y entonces vamos a poder aplicar ya seguramente varias de las técnicas y de las, de los elementos conceptuales que hemos estado revisando. Entonces, decíamos que el, la cuestión más, más importante y el, obviamente, el paso número uno de una investigación es formular el problema. Hay que recordar que hay muchas motivaciones por las cuales se puede realizar una investigación, pero entre las más importantes o entre las más útiles, por lo menos, encontramos que, eh, el resolver un problema o determinar, eh, una pregunta que queremos responder es la parte fundamental del proceso de investigación. Y es la parte fundamental porque finalmente es lo que orienta, lo que guía nuestra investigación. a nosotros nos pueden gustar muchas cosas, nos pueden, por ejemplo, nos pueden gustar, este, no sé, las series de dragones, ¿no? Como, como, este, algunas que hay de moda ahora. O nos pueden gustar, este, las caricaturas, o los cómics, o muchas cosas. Entonces, eh, cada vez que vemos una de estas cosas, pues, la, la analizamos, la, la experimentamos en el sentido de vivirlo. Y constantemente, pues, estamos, eh, obteniendo información acerca de eso que nos gusta. Pero, eh, no es una investigación. O sea, al recolectar datos, no es investigar. ¿Cuándo realmente empezamos la investigación? Cuando tenemos una pregunta que queremos resolver. ¿Sí? Eh, esto debe de quedar muy claro porque a veces confundimos el recolectar datos con una investigación, pero el recolectar datos puede, puede ser sin objetivo. O sea, no vamos a ningún lugar. Nada más que algún tema nos gusta. Y cada vez que vemos algo de ese tema, pues, lo leemos, o lo vemos, o lo escuchamos. Y, este, y vamos obteniendo más datos. Y eventualmente, pues, nos volvemos expertos en algunas de estas cosas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho esto de las caricaturas japonesas, del anime, y de tantas caricaturas que han visto, conocen los personajes, saben su, su forma de ser, etcétera. Entonces, tienen muchos datos, saben mucho de este tema, pero eso no es una investigación. Siempre una investigación tiene que tener de fondo un problema que se quiere resolver, o una pregunta que se quiere resolver. Entonces, no hay que confundir el obtener información con el, el investigar. Por eso es que la pregunta también tiene que tener algunas características importantes. No se trata nada más de hacer preguntas generales, de hacer preguntas que a veces no se entienden, o que no tienen sentido, o que ya fueron resueltas por alguien más, que también eso, pues, no tiene ningún caso. Nosotros nos hacemos preguntas que resultan interesantes, porque es como un acertijo, ¿no? El resolver un problema es como resolver un acertijo, y eso también, este, nos, nos da estímulo para poder investigar, para poder, este, trabajar con los datos, y sentir que estamos como haciendo algo útil también con esa información, ¿no? Entonces, bueno, formular un problema en este sentido, decimos, es uno de los elementos más importantes del proceso de investigación. Y no vamos a negar que resulta también complicado, pues, una pregunta mal hecha nos podría conducir por un camino equivocado. Y un camino equivocado desde el inicio de la investigación misma. Entonces, vamos por partes. Si estamos hablando de preguntas, es porque los problemas se formulan en forma de preguntas. Si nosotros decimos, no hay agua, o no ha habido agua en los últimos meses, o en las últimas semanas, alguien podría decir, bueno, ese ya es un problema. Sí, eso es un problema. Pero para iniciar una investigación, necesitamos una pregunta acerca de ese problema. Entonces, la pregunta más obvia es, ¿por qué no hay agua? Y puede haber muchas causas por las cuales no haya agua. Eso es lo que hace que se requiera una investigación. Porque si hay varias causas, de que no haya agua. Y queremos resolver ese problema, no queremos quedarnos de brazos cruzados esperando a ver cuándo regresa el agua, ¿no? Entonces, necesitamos intervenir. ¿Y qué significa intervenir? Pues justamente adentrarnos en el problema y ver qué tipos de soluciones y cuáles de estas soluciones están a nuestro alcance. Entonces, por eso es que hacemos la pregunta y por eso es que a partir de esa pregunta nosotros nos involucramos en el problema. Entonces, ya no se trata nada más de que no hay agua, sino por qué no hay agua. ¿Cuál es la causa? Y cuando sepamos la causa, vamos a poder intervenir en la solución. Obviamente no es lo mismo el problema de que se haya roto una tubería y por eso no hay agua a que haya una sequía en la zona en la que vivimos y eso genere que no haya agua. Son dos cosas distintas y se tratan de solucionar de forma distinta. Entonces, esto es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que aunque estemos viendo un problema no sabemos cómo solucionarlo y no sabemos cómo solucionarlo porque justamente no tenemos esta pregunta. Yo sé que la pregunta podría ser ¿cómo solucionamos lo del agua? Sí, pero es que esa es una pregunta muy general. De hecho, no tiene sentido. Porque ¿cómo vas a resolver algo que no sabes qué causa tiene o qué origen tiene? Entonces, si no sabemos de dónde viene el problema y qué es exactamente lo que queremos saber de ese problema entonces no vamos a poder avanzar. Y por eso es que volvemos a la cuestión. La pregunta de investigación es la parte más fundamental de una investigación pero también tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, una buena pregunta de investigación no es general ya que nos referimos con esto de que no es general bueno, justamente lo que acabamos de decir ¿no? Si nosotros ya notamos que el problema de nuestra región es que no ha habido agua en varias semanas si nosotros preguntamos bueno ¿cómo podemos resolver esta situación? Bueno, es que aunque suena adecuada la pregunta para el contexto en el que se está planteando no es adecuada en su forma y no es adecuada en su forma porque es demasiado general pueden existir muchas causas y no todas se resuelven igual que es lo que acabamos de decir hace un momento entonces para tener una buena pregunta de investigación no puede ser general también no basta que no solamente no sean generales sino que tienen que delimitarse a un punto específico no podemos divagar entre muchas cosas porque lo que queremos resolver es algo concreto ya habíamos dicho y hemos dado varios ejemplos ¿no? por ejemplo esto de comprarse un coche bueno pues necesitamos investigar necesitamos preguntarnos ¿qué tipo de coche es el que realmente necesitamos? entonces en ese sentido decimos que las preguntas están limitadas a un punto específico también otra característica de las preguntas de investigación es que se inclinan a buscar el origen de un problema por ejemplo ya hemos mencionado varias veces la situación de la pandemia ¿no? que apenas vivimos hace poco y entonces una pregunta de investigación era pues ¿de dónde salió este nuevo este nuevo este virus? y se han dicho muchísimas cosas pero ninguna se ha logrado demostrar y aquí a lo que vamos es bueno sí no se ha podido demostrar no se sabe de dónde salió se tienen algunas cosas más probables que otras pero finalmente la cuestión era necesitamos investigar cuál es el origen del problema porque necesitamos desarrollar una vacuna entonces necesitamos saber cómo funciona este virus para poder entender qué mecanismos podríamos utilizar para que no cause daño o para desarrollar una vacuna entonces ahí es donde está la cuestión trata de buscar el origen para encontrar la solución dentro de su origen muchas veces los problemas o las problemáticas se dan por una falta de entendimiento entonces si nosotros logramos encontrar dónde se originó el problema exactamente qué características tiene ese problema entonces seguramente podremos hacer algo interesante con esto otra característica de las buenas preguntas de investigación es que son breves y son claras a veces pensamos cuando todavía no estamos muy familiarizados con estos temas a veces pensamos que mientras más información proporcionemos estamos haciendo un mejor trabajo ¿no? entonces mientras más escriba acerca del problema más van a pensar que estoy haciendo un excelente trabajo porque ya di mucha información etc bueno pero la función de la pregunta de investigación no es aportar información entonces no tenemos que escribir párrafos y párrafos explicando el problema no tenemos que hacer preguntas kilométricas porque la la pregunta solamente es una brújula o sea nos está diciendo a dónde queremos llegar y el proceso consiste en saber si a ese lugar a donde queremos llegar efectivamente llegamos o no llegamos entonces para saber si llegamos o no llegamos a algún lugar pues tenemos que tener claro a dónde vamos entonces la pregunta de investigación al ser breve y clara simple y sencillamente nos marca el rumbo por el cual debemos de transitar si no hacemos una pregunta breve y clara y nos desarrollamos casi casi un ensayo solamente para explicar el problema no hemos iniciado la investigación porque ya dijimos que sin pregunta de investigación no hay investigación nada más así de fácil y a veces como último aspecto también es importante tener un poquito de información acerca de lo que queremos investigar y a lo mejor te preguntarás bueno si ya tengo información acerca de lo que quiero investigar pues entonces para qué investigo bueno volvemos a lo mismo eso depende de la pregunta de investigación porque a lo mejor tú tienes ya muchos datos o estás familiarizado o familiar familiarizado con algo y eso te permite tener como una idea de por dónde puede estar la solución no necesariamente que tengas la solución pero te puede dar una idea de dónde de dónde buscar si no no tienes claro lo que quieres investigar pues entonces no lo vas a poder hacer afortunadamente es muy fácil corregir estas cuestiones y encaminarnos por pues ahora sí que encaminarnos por un sendero que nos lleve con claridad a la solución de un problema pero para ello tenemos que aprender a hacer preguntas aquí tenemos una pequeña tabla con dos preguntas sobre lo mismo y la característica es que la primera del lado izquierdo es una pregunta mal realizada mientras que la columna del lado derecho contiene solamente preguntas bien realizadas entonces vamos a ver algún ejemplo de una pregunta mal realizada que dice ¿cómo dejo de sentirme deprimido? bueno esta pregunta tiene una estructura lingüística muy muy accesible y muy entendible y sin embargo está mal hecha ¿por qué? pues si tú dices ¿cómo dejo de sentirme deprimido? bueno las posibilidades son prácticamente infinitas y el problema es que un mal psicólogo o un mal psiquiatra pues nada más te daría unas pastillas ¿no? pero ¿por qué eso está mal? bueno está mal porque no estamos identificando realmente la causa del problema solamente estamos trabajando en que dejes de sentirte deprimido deprimida pero eso se puede deber a factores que si no se atienden no te van a permitir salir de esta cuestión de la depresión ¿no? entonces ya entendiendo esta parte la pregunta bien realizada sería ¿qué pudo originar mi depresión? entonces tengo que tratar de ir al origen de las cosas a lo mejor para mí es urgente que ya no me quiero sentir deprimido etcétera pero la solución no es nada más maquillar esa depresión la solución es encontrar cuál es realmente la causa entonces la pregunta que está bien planteada es justamente ¿qué fue lo que originó esa depresión? y si sabemos qué fue lo que lo originó va a ser mucho más fácil saber cómo sobrellevarlo cómo afrontarlo ¿sí? vamos a ver otro ejemplo la pregunta mal realizada ¿cómo puedo ahorrar en luz eléctrica? y esta es una de esas preguntas que se puedan responder con mucha gracia ¿no? porque dices bueno pues ¿cómo puedes ahorrar en luz eléctrica? pues no la uses ¿no? así de fácil pero ese no es el sentido en el que está hecha esta pregunta lo que la persona quiere saber es la causa para atenderla entonces la pregunta así de ¿cómo puedo ahorrar en luz eléctrica? está mal pero la podemos cambiar fácilmente por esta otra que dice que es lo que eleva mi consumo de energía obviamente el problema pues está en la cuestión económica y también las situaciones que sabemos por ejemplo que este pues este este consumo de energía se eleva porque tenemos algunas prácticas ¿no? que hacen que se eleve más el costo de la luz por ejemplo el dejar prendidas las luces donde no las estamos ocupando entonces si nosotros queremos buscar el origen la pregunta no puede ser ¿cómo puedo ahorrar en luz eléctrica? ya sabemos que te interesa eso pero esa pregunta no nos va a llevar a ningún lado necesitamos la pregunta correcta y la pregunta correcta es ¿qué es lo que eleva mi consumo de energía? porque si yo detecto qué es lo que lo eleva entonces voy a poder decidir si por ejemplo cambio mis prácticas mis modos de actuar para no gastar tanta energía eléctrica o si este trato de ahorrar en algunos elementos como por ejemplo poner algunas lámparas solares en lugar de conectarlo todo a la red eléctrica entonces eso lo tenemos claro pero solamente hasta que ya tenemos la pregunta clara si no tenemos esa pregunta clara realmente no podemos hacer muchas cosas entonces bueno esto si es importante porque muchas veces en la pregunta está la respuesta y si la pregunta está mal planteada pues obviamente la respuesta va a estar mal planteada ¿por qué? pues porque desde el principio no se definió bien cuál era el problema si no se definió bien cuál era el problema pues no había una investigación que seguiste juntando información y dando opiniones y todo eso sí claro pero al no tener una pregunta de investigación clara entonces no sabemos si ya llegamos a la solución de lo que nos interesa o no ahora ya habíamos dicho bueno esto es con respecto a la formulación del problema vamos ahora con la delimitación del marco teórico y bueno obviamente la pregunta inicial es ¿cuál es el marco teórico o qué es el marco teórico esta pregunta si está muy específica muy muy este muy fácil de comprender también va hacia la cuestión problemática nos hablan del marco teórico pero ¿qué es eso? bueno el marco teórico es simple y sencillamente el conjunto de fuentes que nos van a servir para nuestra investigación en este punto debemos recordar que una fuente primaria siempre involucra obtener datos directos por nosotros mismos mientras que las fuentes secundarias son aquellas que nos brindan información de segunda mano generalmente a través de los documentos ¿sí? entonces aquí mucho ojo porque el marco teórico nos va a servir para saber si de un problema ya hay antecedentes y alguien ya encontró la solución o somos los primeros que estamos buscando esos antecedentes y queremos encontrar esa solución como como quiera que sea nosotros somos quienes hacemos la investigación ya sea una investigación documental ya sea una investigación de campo o una investigación experimental cuando nosotros vamos por los datos duros entonces hablamos de fuentes primarias porque la fuente primaria justamente es una recopilación propia de datos artículos o libros que se basan en datos que los autores recopilaron de primera mano nosotros trabajamos más con fuentes secundarias que son todas aquellas que se basan en el estudio de datos recopilados por otros investigadores entonces las fuentes secundarias generalmente son las que nos sirven a nosotros cuando hacemos nuestros trabajos de el bachillerato pero no son las únicas y de hecho tampoco son las más importantes claro depende mucho también del contexto qué preguntas la que queremos resolver cuánto tiempo podemos dedicarle a eso etcétera son muchas cosas ¿no? pero este pero si tenemos claro que alguna información la podemos obtener de manera directa como por ejemplo cuando dijimos si se nos presenta la cuestión de querer comprar un carro ¿no? y nos preguntamos bueno ¿cuál sería el mejor carro para nosotros para la familia etcétera? pues hay muchas posibilidades pero entonces vamos a tener que decidir si hacemos la investigación o no y si hacemos la investigación qué elementos va a tener esa investigación esto nos va a llevar a la parte de selección y ejecución de la investigación esta consiste en separar los datos que hemos obtenido entre aquellos que son útiles para mi investigación y aquellos que no nos van a servir para ello eso siempre lo hay siempre hay dos caras de la moneda ¿no? los datos que nos sirven para nuestra investigación y datos inútiles que no nos van a servir para ese elemento para ese problema ahora en caso de ejecutar una investigación al trabajo es doble pues al mismo tiempo que se obtienen los datos se pueden ir separando los que sirven de los que nos sirven ¿no? entonces vamos separando los datos que nos llegan no todos van a servir y por eso también insistimos en lo de las fuentes confiables ¿no? porque muchas veces no hay fuentes confiables y hay que recordar que estos temas de por ejemplo del debate de la argumentación etcétera son temas sensibles porque tarde o temprano abordan también elementos que pueden ser polémicos o pueden ser también problemáticos ellos mismos ¿no? entonces bueno cuando tenemos fuentes confiables pues no importa qué tan polémico qué tan problemático sea el tema que estamos abordando porque tenemos un sustento por ejemplo no sé en alguna revista de la universidad o de las universidades que hay en el país etcétera ¿no? o sea pueden ser muchas cosas que podemos investigar vamos a ver un ejemplo de ejecutar una investigación por ejemplo salir al bosque a ver qué especies viven allí es un pasatiempo también interesante ¿no? tiene que ser muy sistemático tienes que tener paciencia para poder ver todos los animales que puedes encontrar ¿no? y entonces cuando tú haces una recopilación de esto y elaboras un informe final pues ahí te puede ayudar también a este pues a expresar los resultados de lo que obtuviste ¿sí? otro ejemplo de una investigación es mirar por el microscopio para ver las características de algún microorganismo esto es muy interesante también también se puede hacer este de manera digamos autosuficiente o individual ¿no? porque ya hay ya venden estos microscopios incluso de juguete etcétera que algunos son buenos y puedes ver tu propia tu propia este sacar tu propio informe o tus propias conclusiones acerca de las características que puede tener algún bichito que veas a través del microscopio otra eh otro ejemplo de ejecutar una investigación es por ejemplo analizar el precio del dólar en los últimos tres meses para ver cómo fluctúa cómo varía ¿no? y puedes encontrar incluso este los diagramas y todo eso es una información que está constantemente fluyendo pero te puede interesar ¿no? decir bueno qué tanto ha subido qué tanto ha bajado etcétera qué tanto se ha mantenido en el precio estándar etcétera y a partir de ahí vas obteniendo más datos y vas sacando más conclusiones y puedes hacer muchas cosas con ¿no? pero también depende de qué es lo que quieres hacer con una investigación qué es lo que quieres obtener y eso nos lleva de nuevo a la parte de la pregunta de investigación luego tenemos ya la evaluación de un informe que consiste en redactar nuestra experiencia en la investigación presentando primero el problema que quisimos resolver luego los datos o evidencia que obtuvimos y finalmente la conclusión a la que llegamos entonces es un reporte ¿no? obviamente el informe es un reporte y el reporte es un informe pero lo que lo que aquí nos interesa es justamente si la propuesta que nosotros hicimos sirvió para resolver el problema o no hay algunos otros elementos que hay que tomar en cuenta en el trabajo final por ejemplo la postura ¿cuál es nuestra postura respecto a algún tema? es la posición o actitud que alguien adopta respecto a algún asunto y la manera como se acota el tema y los referentes técnicos deberían de la postura que el investigador defienda ante la comunidad académica entonces la postura cuando preguntan ¿cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana? pues entonces tú dices bueno mi postura es esta ¿no? estoy a favor estoy de acuerdo pero ¿por qué? ¿no? luego tenemos la parte de la propuesta que son las actividades que el investigador desarrolla para defender su tesis y la manera en que construye y explica el objeto de estudio o sea hacemos una cuestión de modelaje de modelado ¿no? no de este modelado de que te tomen fotos y eso sino un modelo teórico un modelo este conceptual abstracto ¿no? ¿cómo creo que funcionan o cómo creo que se puede resolver un problema etcétera que está muy ligado a la parte de la hipótesis que es lo que viene a continuación y la hipótesis es un supuesto con el cual se comprueba el rigor con el cual se comprueba el rigor científico a los resultados de la investigación o sea la hipótesis es lo que nos va a ayudar a determinar si cumplimos o no cumplimos con las expectativas de la propuesta y de la postura ¿sí? y bueno esos los elementos de la investigación y bueno no sé si haya alguna alguna pregunta pero es importante ya tener algunas certezas respecto a esta cuestión de cómo funciona una labor de investigación y bueno pues si no hay ninguna ninguna pregunta ninguna duda en este momento recuerden que podemos encontrarnos en el mensajero de la plataforma o en el correo electrónico y ahí me escriben sus dudas o comentarios también tenemos el foro aprendiendo recuerden que es importante participar en esos foros y finalmente bueno a través de esos canales podemos atender sus dudas para que este pues se vayan con la menor cantidad de elementos sin resolver ¿no? que esto también es muy importante que muchas veces nos quedamos con la duda y después esa duda se manifiesta en algún otro módulo que presupone que nosotros ya sabemos todo esto entonces hay que tener mucho cuidado para que podamos sacar adelante también el resto del bachillerato que nos va a estar constantemente pidiendo temas de investigación entonces pues bueno lo vamos a dejar aquí este repaso y si hay algún alguna duda comentario ya dijimos pues está el mensajero de la plataforma está el correo electrónico y con mucho gusto serán atendidas y atendidos y bueno les recuerdo que es importante que entreguen sus actividades a más tardar el domingo antes de la medianoche para que se puedan revisar y darles pues una retroalimentación de preferencia automática ¿no? o sea que ustedes vayan generando sus trabajos y vayamos comentándolos para que también tengan claro que fue en lo que tienen áreas de oportunidad y que pueden corregir y mejorar pero bueno entonces este si hay algunas cosas de esas pues ya saben lo pueden localizar tenemos hasta este domingo que viene después se cierra el módulo y ya no va a haber ya no va a haber oportunidad de que podamos interactuar ¿no? entonces esta fue la última transmisión del módulo y bueno les deseo mucha suerte con la entrega de sus trabajos y pues ahí yo estaré esperando para calificarlos y brindarles la retroalimentación correspondiente pues sin más por el momento muchas gracias y seguimos en contacto que estén muy bien